Amigos de Máxima Universidad TVNX, nos esperamos este 21 de octubre en el mejor evento mundo SEAT. A continuación les vamos a presentar uno de los autos que van a estar en el evento. Que la Máxima Universidad nos acompañe, vamos a verlo. Amigos de Máxima Universidad TVNX, nos vemos en un gran evento de autos clásicos Mustang y nos vemos en un hermoso camino. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Enrique Pompagás. Señor Enrique, ¿qué auto trae? Una camioneta Chevrolet 68 verde en blanco. ¿Desde dónde viene el evento? De Tecamachalco. ¿Qué le diría a la gente que le ha tomado hoy muchas fotos a su auto? Gracias. Un comentario al club organizador. Ale. Amigos de Máxima Universidad, nos vemos con un gran exponente el mejor evento aquí en Chapán de Zaragoza. ¿Cuál es tu nombre? Guadalupe Araújo. Guadalupe, díganos un poco. Muchas gracias. Máxima Universidad, nos vemos con un gran exponente. Un Jeta hermoso Vamos a conocer a su criterio Adiós señor Oye, churrénes Churrénes, ponte la El señor la hace con morbo, ¿eh? ¡Sí! ¡Miren, esperen! ¡Miren, no, miren! ¡Muy, Maldon! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! Ahora tienen la limpiada, ¿no? ¡Míralo, míralo! ¡Es porque le da cara, cabrón!